Hola y bienvenidos a esta nueva minicápsula de Adobe. En este caso vamos a seguir viendo cosas sobre Adobe Photoshop. Vamos a ver un tema de selección bastante importante. Aquí tenemos nuestra herramienta de selección rápida, la cual vamos a poder de pronto subirle un poco el tamaño y vamos a poder hacer selecciones muy rápidas de los diferentes elementos que tenemos acá. Aquí podemos ver que hasta ahora nos ha hecho una muy buena selección de esta parte, pero ¿qué pasa cuando comenzamos a agarrar otros elementos? Ya se nos deselecciona en este momento esto por el tema de color. Por ende, no nos va a servir muy bien. Vamos a utilizar algo que es nuevo, que está dentro de selección como área de enfoque. Solamente abriendo esta herramienta ya nos va a hacer una selección muy buena. ¿Por qué? Porque él va a detectar qué es lo que está desenfocado y qué es lo que está enfocado, de tal forma que nos va a hacer una selección mucho más rápida. Esta imagen tiene muy buena resolución y por ende nos va a dar un resultado aún mejor, así se esté demorando un poco. Pero nos va a mostrar el resultado ya final. Aquí podemos ver que tenemos seleccionado solamente lo que estaba en primer plano, lo que estaba enfocado. Tenemos diferentes formas de previsualización. Podríamos ver acá estas otras opciones, sobre negro, sobre blanco, blanco y negro, sobre capas o sin afectarlo. Y podríamos también optar por sumar o restar esa selección. Si quizás queremos quitar alguno de los elementos que no se quitó al momento de dejarlo por defecto, el área de enfoque podríamos sumar o restar. Esos diferentes espacios para que nos quede una mejor selección. Podríamos decirle que nos suavice el borde para mejorar aún más nuestra selección. Aquí podemos ver ya estos pelitos que tiene ya nuestra planta. Y podríamos entrar a perfeccionar borde para aún mejorarlo más. Vamos a darle OK. Y ya estando aquí podríamos hacer diferentes modificaciones. Vamos a decirle acá una capa de tono y saturación basada en esa imagen con una máscara. Y vamos a decirle, por ejemplo, que la queremos desaturar. Vamos a decirle que nos invierta esta máscara. Command-I. O podríamos decirle acá invertir. Y ya tenemos desaturado todo el resto, menos lo que estaba en nuestra área de enfoque. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte al canal, seguirme en las diferentes redes sociales. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!